Mi pan, juu juu juu, juu 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 Hoy te voy a maquillar Aquí en esta bolsita está el maquillaje que vamos a ocupar el día de hoy en tu carita Tu carita, tu carita, tu carita, tu carita, tu carita Ok, primero te voy a aplicar un poquito de corrector Para neutralizar tus ojeras Y lo voy a difuminar con mis deditos Ahora, base Y lo voy a difuminar con esta brochita que, bueno, tiene un poquito de polo pero no importa Ahora, rubor Un poquito de rímel Tus cejitas, pues solamente las voy a peinar así Iluminador Este sí lo voy a aplicar con mis deditos Ahora, fijador de maquillaje Y por último el sal Listo, adiós Esto va a ayudar a sujetar el pelo para que no lo dañemos Por acá Y por acá Y por acá la estiro bien a toquecitos Voy a retirar solo la mitad A colocar este primer parchecito por acá Ahora, ahora el segundo parquecito Voy a terminar de quitar esto por acá Un poquito de recorrido Ono paso a la mitad No, desde que no me lo voy a preparar No, no, nosan Cuando te dnes Añézote Loprem No Z ¡Gracias! ¡Gracias!